En Campo Lizama se presentó derrame de crudo debido a la rotura de una línea, el cual cayó en el terreno y un caño cercano en inmediaciones de la vereda Vizcaína. Ecopetrol a través de un comunicado dio a conocer que esta rotura había sido causada por terceros, quienes al parecer utilizaron cegueta para afectar la tubería. Frente al hecho, Ecopetrol activó de inmediato el plan de contingencia que consistió en apagar el pozo, el cierre de válvulas y posteriormente desplazó una cuadrilla al sitio para contener, controlar y recuperar el hidrocarburo. Según el reporte realizado por la empresa, el derrame había afectado un área de aproximadamente 79 metros cuadrados de suelo y 173 metros lineales del caño arenoso, con un volumen aproximado de 0,37 barriles de hidrocarburo. Ecopetrol manifiesta que rechaza enfáticamente estos hechos ilícitos que ponen en riesgo la integridad de las personas, afectan el medio ambiente y el bienestar de las comunidades vecinas a la infraestructura petrolera.